Un gusto volver a tenerla aquí a Silvia Vega, que sabemos que trabaja en un montón de instituciones que atraviesa la sociedad, por tanto siempre desde muchos lugares, pero en este caso vamos a centrarnos nuevamente en Mi Marte. ¿Cómo estás Silvia? Gracias por siempre venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y como siempre podemos decir que se puede ir renovando o que viene bien remarcar y recalcar qué es Mi Marte, al menos brevemente porque ya hemos hablado de forma más expandida en ocasiones anteriores. Bueno, Mi Marte es un merendero que actualmente estamos en Santiago Bred y Juan B. Justo. Todas las tardes le damos la merienda a 30 niños aproximadamente, no todos los días van 30, pero es más o menos un número promedio. Bueno, no sé. ¿Y cuánto año hace que está ya en Mi Marte acá en Venado Tuerto? Yo creo que se fundó en el 2001, después de esa crisis que hubo, ahí apareció Mi Marte con ese nombre. Era una huerta comunitaria, las familias le daban a los niños merienda, entonces de allí se empezó a crear. Yo ingresé en el 2013, así que esa historia, esos años mucho no la conocí. Me fueron contando cosas de lugares donde se fue mudando, cómo fue que pasaron grupos políticos en el medio, pero no tengo la idea, la historia completa. Y actualmente el objetivo que tienen, si bien siempre es crecer, ampliar y poder brindar mucho más, es este acompañamiento desde la merienda como con tantas otras cuestiones en lo cotidiano. Claro, nosotros tratamos de además de la merienda que los chicos tengan otra contención. Bueno, como conté en la otra nota, que estamos haciendo un seguimiento con la salud bucal, también van niños a hacer la tarea, así que dentro de las posibilidades lo ayudamos. Tenemos una biblioteca con mucha información, o sea que los chicos sacan información de los libros, están en contacto con los libros, muchos se ponen a leer mientras esperan la merienda. Bueno, tratamos de hacerle otro acompañamiento. A otro lugar de contención. Exacto, que tengan opciones. Y de sembrar valores, claro. Y en este caso, bueno, también mi Marte actualmente está en un espacio, por supuesto, en algo físico, pero que no les pertenece y que actualmente eso también conlleva otra inversión. Sí. Y por otro lado, la inversión también está dando sus frutos en otra estructura. Exacto, nosotros estamos alquilando donde estamos y estamos haciendo la construcción de la nueva sede. Y su sede. Que es nuestra, ahora ya va a ser nuestra sede, exactamente. Exactamente. Y bueno, ya la semana pasada logramos colocar el techo, así que ya llegamos al techo. Qué lindo. Estamos muy felices de lo rápido que va creciendo. Ahí seguramente vamos a compartir también con ustedes imágenes. Sí, son fotitas bastante frescas porque las saqué a la luna espacial. ¿Recordás la última vez que viniste hasta dónde iba la construcción física de su propio mi Marte? No, estaba todo, pero faltaba el techo que ya teníamos el aviso que podíamos retirar las chapas. Bien. Y había algunas columnas, me parece que fue esa vez, que ya estaban puestas las columnas donde se atornillan las chapas. Y ahora ya tenemos el techo colocado, ya está puesto. Ya tenemos techo en toda la institución. Ahí lo estamos viendo. Ay, qué impresionante que es. Es grande, es grande, es muy grande. ¿Qué medida están teniendo inicialmente esta construcción? Y 9x9 más o menos y el salón de atrás 4x8. Bien. El salón Zoom. Y básicamente ya tienen una proyección, un destino. Obviamente llevan a, actualmente, vamos a dejar en pantalla, por favor, las imágenes. Así lo vamos recorriendo a través de estas imágenes. Que gracias Silvia por mandárnosla. Obviamente tienen un montón de actividades que imagino ya deben ir proyectando. Bueno, acá vamos a hacer esto, acá aquello. ¿Qué funcionalidad le van a dar a cada espacio que va teniendo mi Marte? Sí, ahora la primera parte que se construye es la que nos permite mudarnos y ya mejorar un montón de cosas de los espacios que tenemos. O sea, es una cocina muy amplia. Esa es la cocina que va a tener 5 metros de mesada y un pasaplato al costado. Que fueron todas mejoras que fueron surgiendo ya que estábamos creando algo nuevo. Algo que realmente por ahí nos fuera más cómodo para trabajar. Nosotros tenemos una cocina de 6 hornallas, un horno de pisero para 18 pizzas. O sea, son todas cosas, elementos grandes que necesitamos ponerlo en la cocina. Por eso tenía que ser una cocina grande, porque ahora tenemos cosas por todos lados. Claro. Entonces, o si entramos eso en la cocina, no entramos nosotros. Si hay más de dos personas en la cocina, no podemos estar. Así que bueno, después tenemos el espacio donde los chicos van a merendar. Y va a estar el baño, un depósito de mercadería que ya tenemos uno más chico en el merendero. Y nos es muy útil para organizar la mercadería que vamos necesitando y cómo vamos organizando las cosas. Y después otro pasillito que nos quedó por la construcción, que es donde vamos a poner la ropa que después le damos a los niños. Entonces la vamos a tener organizada. Pero nosotros generalmente acá ponemos por estación verano o invierno y les vamos dando en consecuencia. Pero la gente nos dona en verano la ropa de invierno y nos dona en invierno la ropa de verano. Entonces tenemos que hacer esos giros que bueno, que por ahí tenemos que guardarla hasta que se la damos a los chicos y eso. O sea, ahí va a estar bastante más ordenado. Y el Salón Zoom, la idea es que ahí hagan la tarea y alguna actividad especial, algún taller o algo que lo hagan en el Salón Zoom. Entonces, por ejemplo, me donaron un rompecabezas. Eso, si lo podemos dejar arriba de la mesa para que al otro día lo continúe, vamos a no tener que desarmar y guardar todo, mejor. Pero si ahora estamos trabajando en las mismas mesas, ¿dónde meriendan? Así que si tenemos que merendar, tenemos que juntar todo. No podemos dejar para mañana un rompecabezas grande que lo podemos armar entre todos. Y así, cosas que, bueno, ese Salón Zoom está pensado para esas actividades. Y recuerdo que también habías mencionado quizás la posibilidad de poner a disposición este Zoom de algunas otras necesidades que puedan surgir por fuera de mi Marte. Sí, pero eso era para futuro con las aulas nuevas. El Salón Zoom va a ser más para los chicos, porque la idea es que no haya gente externa dentro de la institución. Entonces, cuando sí hagamos las próximas dos aulas, que eso sería el futuro o el taller de carpintería, ahí sí sería para ofrecerlo para que talleristas que quieran ir a dar algún taller, incluso pensamos tener informática, sí que, bueno, por ahí sí, eso sí, alquilarlo porque no tendría conexión con la institución. Y el Salón Zoom no porque todavía está conectado. Y en este caso, quien pase o lo que estamos viendo de mi Marte, si bien es una estructura que se impone, y que, por supuesto, ya de por sí tiene su valor que ya sabemos y nos lo transmití siempre con lo que contás, o sea, continuaría, se seguiría ampliando. Sí, sí, sí. A futuro es un proyecto muy grande que, bueno, pensamos de dos aulas, a continuación del Salón Zoom, un taller de carpintería grande de 10 metros por 10 metros o algo así, muy grande, que tenemos toda la herramienta y nosotros queremos dar oficio para que la gente tenga la posibilidad de crear cosas para poder tener una salida laboral o, no sé, que aprendan el oficio porque se necesita carpinteros. Total. Y a futuro después puede generar cualquier otro oficio porque de ahí a un tornero, por ahí está Inomá. Va a la mano. Claro, después sería ver con qué seguimos. Bien. Y bueno, pensamos hacer la huerta para que los chicos aprendan a hacer plantines, vender plantines, ver qué podemos generar con ese dinero porque ya hemos hecho una experiencia en la pandemia y nos fue muy bien. Entonces, bueno, queremos ver si seguimos con la idea de la venta de plantines. Y atrás el monte frutal, ya que tenemos que tener un pulmón verde, bueno, hacer un monte frutal para después aprovechar la fruta y, bueno, hacer todo lo que surja. Qué espectacular. La verdad que sí. Sí, que tenemos 97 metros y los 97 metros vamos a usar cada pedacito. Sí, lo celebramos a eso. Bien merecidos que se los tiene. Silvia, y por otro lado preguntarte, hablabas obviamente de que siempre se necesitan recursos económicos para poder seguir desarrollando las proyecciones, como así también ir satisfaciendo las necesidades que vayan surgiendo. En este caso, van a hacer una actividad puntualmente este próximo fin de semana que tiene este objetivo. Este sábado vamos a hacer un tebingo en el Shockey Club con la idea de recaudar dinero para... ¿Acá en el centro? Sí, sí, en el centro. Mejor digo allá porque acá estamos bastante alejados del centro. Claro, estamos más cerca del... Claro. No, sí, es en el centro, en la Castelli. Perfecto, Castelli y Chacabuco. Exacto. Y en este caso, bueno, el tebingo, ¿cómo lo están organizando? ¿Disponibilidad para qué cantidad de personas? Nosotros esperamos 300, ojalá se pueda. Pero vamos bien con la venta de entradas. Bueno, vendemos una entrada a 500 pesos y de ahí las personas en el Shockey van a comprar los cartones. Claro. A 100 pesos cada uno. Entonces, cada persona va a comprar los que quiera. Y después, con la entrada va a haber sorteos y con los cartones no ganadores también, porque tenemos muchos premios. Nosotros necesitamos 10 para el bingo. Claro. Hay premios importantes. Creo que han donado hasta días para viajes a Mendoza. Wow. Entonces, hay varias. Creo que son 8, no estoy segura. Pero son muchos. Entonces, bueno, hay muchos premios lindos, grandes. Y está pensado hacer dos premios importantes para el cartón lleno y uno para línea. Pero siempre va a haber de a dos premios por las dudas que haya dos cartones ganadores. Bien. Que a veces ha pasado. Claro. Me he enterado que ha pasado. Entonces, por las dudas queremos tener dos para que si pasa el caso y si no una persona se va a ganar dos premios. Claro. Y después, como necesitamos 10, todo lo otro que ha llegado, porque hay muchísimos, van a hacer sorteos entre tirada y tirada. Bien. En este caso, vamos a remarcar, por favor, el lugar, ya lo dijiste, la sede del Jockey Club, en el centro de la ciudad de Venado Tuerto. Allí, calle Castelli, entre Chacabuco y Maipú. Y, en este caso, ¿qué día y horario? Es el sábado a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Bien. ¿Y cómo puede conseguir la gente las entradas? Las entradas, lo ideal sería que lo consigan antes. Pero, bueno, vamos a vender en la puerta también. Nos van a quedar seguras algunas y que si alguien quiere ir directamente, puede. Pero, en el Banco Galicia, las chicas, la gente del Galicia, todas deben tener entradas. Y la gente de comisión del merendero, la mayoría tiene entradas y en el merendero también tenemos algunas. Bien. Mencionaste otra cuestión, que es el Banco Galicia y también nos has producido la nota, me acuerdo, para el noticiero, que es una institución que permanentemente, en sí, otra organización que forma parte de esta entidad bancaria, que los acompaña permanentemente. Sí, yo digo el Banco Galicia. Es la fundación PRIAR, que son los empleados del Banco Galicia. Por ahí, uno dice, en el Banco Galicia, porque es más fácil, pero es la fundación y son los empleados los que están con la mochila, como yo, de ayudar y acompañar este proyecto. Ellos, desde el primer momento, se ofrecieron a mejorar donde estamos. Les digo, lo alquilamos, no podemos mejorar demasiado, porque no es nuestro. Entonces, de ahí empezamos a trabajar con esta idea de hacer algo nuevo, conseguimos el terreno y, bueno, lo empezamos a armar como... Bien. Y hablando de armar y de este proyecto que no para y afortunadamente continúa, siempre hay más desafíos, también hay posibilidad, como siempre, si bien entendemos la situación económica, pero quizás aportando lo que cada uno pueda va a ir generando el alcance, el objetivo final y también buscan la facilidad, tal vez, del alcance, del poder ayudar, siendo parte de estos eventos, como vos mencionabas, seguramente desde el Banco Galicia y su fundación formada por empleados, habrá maneras de hacer transferencias directamente a la cuenta de... Sí, voy por caja y pedir que depositen en la cuenta que tenemos para la construcción. El agente del banco tiene una cuenta especial, que es donde después hacen la transferencia a los proveedores, para tenerlos comprobando, y eso entonces tienen todos los movimientos bancarios. Bien. Entonces, si alguien que no es del banco, no es cliente y quiere apoyar la institución, puede, o depositamos a nosotros, o depositan ahí en la cuenta del... Perfecto. Porque yo le hago eso, me depositan en la cuenta de mi Marte y yo la transfiero a esa cuenta, porque es la de la construcción. Entonces tenemos todo el dinero unificado para después ir trabajando. Y también han descentralizado en diferentes comercios de este rubro específico que tiene que ver con la construcción. Porque la idea del Tebingo es juntar dinero para la mano de obra de lo que falta, que en principio sería el revocar toda la institución. Entonces la idea es abrir, que ya se abrieron en todos los corralones de Venado Tuerto, una cuenta a nombre de mi Marte. Entonces si una persona está cerca o tiene vínculo con algún corralón que le quede cómodo, puede ir y decir, yo quiero donar 100 pesos, yo quiero donar 1000, yo quiero donar lo que cada uno pueda. Pero pueden ir directamente a los corralones, no es necesario que nos lleven dinero ni nos den dinero a nosotros. Directamente suman su granito de arena en un corralón. Bien. ¿Alguna pregunta te ha quedado? Sí, que me cuentes con respecto a estas mejoras o lo que falta para terminar. Vamos primero por el revoque. ¿Y qué más hace falta para poder concretar la finalización o por lo menos para ingresar? Con el revoque deberían ir las instalaciones, porque la idea es poner los caños de la luz, del agua, del gas, antes de revocar. Porque si no hay que revocar, romper y volver a revocar y es un doble gasto. Entonces, quiero creer que va a ir acompañado de esas instalaciones también. Claro. Ya hay cosas en que hemos avanzado, tenemos algunas luminarias para poner en la institución, tenemos algunas fichitas de enchufe y de perillitas para prender y apagar la luz. Hay cosas que ya fuimos avanzando y las tenemos. Bien. Pero bueno, faltan. Seguro los caños, los cables, que todo es dinero y ahora los detalles van a ser los más caros. Entonces, bueno, empezamos juntando plata para revocar. Claro. Después vemos también hasta dónde llegamos. Tampoco sabemos cuánto vamos a juntar con este TED-Ingo. Y con respecto, Silvia, a la ayuda que ustedes le dan en ropa y calzado, ¿hay algo específicamente que estarías necesitando que la gente ayude con lo que tenga, que esté en buenas condiciones? Sí. Siempre nos falta ropa de varón. Ropa de varón y calzado para varones. Porque es lo que menos donan, porque los chicos hasta que no rompen las cosas no se los sacan. Y además, a nadie le gusta algo hasta que no se le rompen y no se lo dejan de usar. Entonces, siempre nos falta ropa de varón. De mujeres, de nenas, siempre hay muchísima. Tenemos para elegir. De todo. Pero de varones siempre nos hace falta. Claro. Y en caso de tener alguna de estas ropa o calzado para varón, ¿a dónde me tengo que acercar? ¿O cómo sería la donación? Y lo ideal sería que fueran a mi Marte a dejarla y a conocernos. Porque nos gusta mucho que vayan y vean qué estamos haciendo con los chicos. Entonces, bueno, acercarse a BRET 491, esquina Juan B. Justo, de lunes a viernes, de 16 a 18. Eso sería lo ideal. Si no, después tendría que contactarnos. A mí me dejan bolsas en la biblioteca, en el trabajo, en todos lados. Y así con un montón de gente que dice, ah, mis amigas me dejaron y va alguien de comisión a llevar cosas que le dejaron en la casa. Entonces, bueno, eso es contactarnos si no pueden iniciar. Y proyectando ya también, siguiendo esta línea que marcaba May, en lo que refiere a esta nueva estructura, que como vos marcabas, ya tenemos un montón de herramientas en el mi Marte actual con todo lo que hacen, pero tal vez algo que estén necesitando y que tal vez alguien diga, bueno, puedo empezar desde ahora a proyectar, a hacerlo, a armarlo y cuando lo necesiten ya va a estar ahí para ponerlo. Mirá, yo estoy en el paso a paso de a poquito, porque si fuese todo lo que yo me imagino, ya empezaría a pedir las plantas frutales para colocar ahora en julio, ya empezar a poner las plantas frutales, que vamos a tener el agua colocada. Entonces, bueno, pero no sé, yo me imagino mil cosas, pero hasta que no vayamos avanzando y con lo que... Claro, construyéndolo como un rompecabezas. Claro, hay gente que ya me ofrecía unos mueblecitos y que tengo una amiga que dice, yo tengo esos mueblecitos, me mando fotos, bueno, me sirve, le digo, pero tenelo en tu casa hasta que lo podamos retirar. Cosas así, entonces hasta que yo lo arme y ponga cada cosa en el lugar, no sé si me sobra lugar, si me falta, seguro me va a faltar, porque hay cosas que hay en el merendero. Pero bueno, las chicas en el Galicia me han hecho un cambio de estantería y las tienen guardadas para llevarla. O sea, hay muchas cosas que hasta que yo lo tenga todos juntos en el nuevo lugar, no te sabría decir quién me falta, porque hasta ahora me falta eso, revocar y poner las instalaciones, cable, caño. Pero después veremos con qué seguir. Y yendo a lo de este sábado, en este caso, todavía hay posibilidad, si alguien se está enterando, de seguir sumando más premios o al ser un tebingo quizás alguna donación de tortas, tartas, algo para compartir. Ay, sí, no, hay bien cosas dulces, porque si bien vamos a darle toda la tarde a la gente que esté jugando, bueno, lo que quieran tomar, té, mate cocido, café, incluso creo que las chicas dijeron que iban a vender gaseosas, si alguien hace mucho calor y iban a llevar algunas gaseosas para vender. Por ahí tortas, porque no sabemos la cantidad de gente que va a ir, cuánta torta vamos a necesitar. Y si sobraran, nos quedan para el merendero, o sea que nunca va a ser algo que... Bien. Y más o menos, ¿qué tiempo se estima que va a durar este tebingo? No, no sé, porque el bingo depende de las tiradas, porque vos en el número 40 podés haber hecho un cartón lleno, como el 90 y todavía no salió ninguno, porque eso depende de la suerte de cada persona, del cartón que tenga. Así que bueno, eso, y yo no he ido nunca a un tebingo, así que no sé lo que dura. O sea, sé que en teoría son cinco tiradas, y entre esas se venden los cartones y ellas hacen los sorteos para ir amortiguando el tiempo. Aprendiendo cómo es un tebingo. Claro, exactamente. Y se irán a hacer recargas de té o de café o de agua para el mate, no sé. Así que bueno. Y con respecto al merendero que ustedes tienen, que nos contás siempre que venís Silvia, ¿qué alimentos necesitan o esa parte cómo estaría? Mirá, siempre nos viene bien algo para meriendas, siempre. Pero nosotros somos, nuestras meriendas son siempre, en invierno tratamos de que sean más calentitas, entonces les hacemos pizza, les hacemos filiás con queso y salsa. O sea, le hacemos otras cosas como para que los chicos, si es su última comida del día, ya coman algo que se puedan ir a dormir y estén llenos. Y si alguien quisiera colaborar, ¿con qué podría colaborarte para estas meriendas, cenas? No sé, cualquier mercadería, porque incluso las mamás... Lo que sea son creativos y ustedes le encuentran la forma. Sí, exactamente, un montón de cosas. Si no sabemos cómo usarla, la inventamos algo. Y si no, también las mamás que ayudan se llevan un bolsón de mercadería para la casa. Entonces por ahí hay mercadería que no estamos usando, pero se la estoy dando a las mamás para que lo hagan en la casa. Y como siempre, el ideal sería acercarse a mi Marte para que ustedes demuestren... Sí, para que conozcan lo que hacemos y que conozcan los chicos. Claro. Las cosas que se logran con los chicos. Ah, bien. Muchas gracias, como siempre, por venir, por todo el laburo. Bueno. Así que vamos a reiterar que fundamentalmente mi Marte es un mundo por descubrir, en un montón de sentidos, por trabajar por todo lo que hacen, por todo lo que resta por hacer y tienen el objetivo. Pero fundamentalmente, este próximo sábado, desde las 15, en la sede del Jockey Club, allí en el centro, o aquí en el centro de la ciudad de Venado Tuerto, en calle Castelli y Chacabuco, podemos marcarlo de esta forma, la posibilidad de disfrutar de estas propuestas que permiten un encuentro y diversión con amigos, con familia, con compañeros, o si hasta querés ir solo, te vas a encontrar, por supuesto, contenido, pero nada más ni nada menos que por mimarte. Así que de esta forma vas a poder disfrutar, seguramente sorprenderte con los premios que te vas a estar llevando y así también fundamentalmente colaborar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias.